Oiga, al sonar de las campanas de las 12 del mediodía, desde Sombrete Zacatecas, México, vean nada más, que preciosura, compartan nuestra transmisión, Sombrete Zacatecas, México, es miércoles 10, 16 de diciembre. La rifa de la camioneta, se viene el pre-sorteo, compren su boleto, vénganse, aquí están ahorita, vean que toma tan hermosa. Bueno, pues nosotros seguimos llevándole las imágenes para la rifa de esta hermosísima Super Cheyenne, donde se suben solitas, o solitos también. Aquí está, es una Cheyenne 2020, de lujo, 4x4, rodado 22, compren su boleto, vengan, 699 pesos, márquenle al 433-108-7677, 433-109-18-008. Aquí está la Super Cheyenne, se viene el pre-sorteo, este 24 de diciembre, son 30 mil pesos en efectivo. ¡Gobbiérnense, ya los vi! Ahí está la raza. ¿Cómo anda? ¿Cómo andamos con los boletos, mi güero? No, bienvenido Dios, ahí andamos echándole ganas. ¿Se viene el pre-sorteo, mi güero? Ya estamos a tan solo 7, 8 días del pre-sorteo, de 30 mil pesos en efectivo. ¿A qué horas va a ser? Porque tengo unos nervios. ¡Qué nervios! Estamos por ahí a confirmarles la hora, pero estamos, la transmisión del vivo yo creo que va a ser como a las 8 de la noche, 7, 8 de la noche. 7, 8 de la noche, el 24 de diciembre, son 30 mil pesitos el pre-sorteo y vea usted nada más. Se va la Cheyenne color, es un perla precioso, blanco, perleado. Y así está la gente que quiera comprar sus boletos, véngase, Ruth Ávila, saludos a la gente de Mesillas. Mientras siguen sonando las campanas, vea nada más, qué preciosura. Desde Zombete, Zacatecas, México. Las 12. ¿Cuánto? 699 pesos el boleto. Vea usted, puede ser suya, ¿eh? Puede ser suya por esa mínima cantidad. Cuidado, si no arriesga, no gana. Y si siempre se va a estar quejando, mijo, sigue dormido, mija, peínate. Así es que, esta es la Cheyenne, de lujo, 4x4. Interiores, pues, ¿para qué le cuento? Trae cámara de reversa. Las campanas, ahí están, pero no sonaron, mi Domínguez Domi. 433-108-76-77. 433. Márquenos, márquenos, aparte su boleto. 433-109-1808. Son los boletos para que usted compre la rifa para esta Super Cheyenne de lujo. 2020. Aquí estamos instalados ahorita, frente a los portales en Zombete, Zacatecas. La gente que me estaba hablando, ¿dónde puedo comprar mi boleto? Aquí mero, vénganse ahorita. Véngase y dígale a la comadre, al compadre. Ya llegó la Cheyenne. Ya vamos a comprar el boleto. Vea, vea el rodado. Para que vea que usted no se va a llevar cualquier cosa. No, hombre. Rodado 22. Viene nomás. De lujo. Rita Ibarra, qué bonito se escuchan las campanas, se escuchan hermosas. Y más cuando se escucha el retiquetear de las campanas, cuando usted se gane esta Cheyenne. ¿Cómo está, compadre? Así es que véngase, compre su boleto. Márquenos al 433-108-76-77. O márquenos también al 433-109-1808. Raymundo Morales. Es todo mi Chaco Close. Mira, 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 mira. ¡Gobbiérnate! Cerrifa. Aquí está. Cerrifa. Cerrifa. Compra tu boleto. Ven. Aquí estamos sobre la avenida Hidalgo en Sombrete Zacatecas, México. Estamos observando esta super mega camioneta que puede ser suya. Son $35 dólares. Mexicana. Cheyenne. 4x4. Cámara de reversa. La de lujo. Es la de lujo. ¿Ah? Es la de lujo, así es. Es la de lujo, mi güero. Es la Cheyenne, la Cheyenne. La Cheyenne, la Cheyenne. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Pues ahí la llevamos poco a poquito y vamos avanzando. Ajá. Este. El 24 de diciembre ya se nos llegó el presorteo de 30 mil pesos en efectivo. Recuerden que todo es en base a la Lotería Nacional con las últimas cuatro cifras del premio mayor. Va a ser transmisión en vivo a las 7 de la tarde y va a estar la lista de los boletos sobre la mesa. Todo ahí, todos los registros, todo es 100% legal y transparente. ¿Ya escuchó usted? Chago, ya compraste tu boleto, mi yo, yo, John, pero estoy esperando que me lo compres, mijo. Chago, Yanés Samaniego, súper bien. Iván Cash, si hagan un Cash, un Cash App, no sé qué madres me quieras decir, mijo, no te entiendo, dijo mi mamá. Ni chingadas madres te entiendo, mijo. Así es que no me digas. ¿Por qué se rifa? Porque tenemos ganas, mijo, ahorramos. Porque tenemos ganas de que te la lleves por 699, 699 pesos. Tienes seis oportunidades de ganar. Sí, seis. Pre-sorteo. 30 mil baros en efectivo para Andera de Corazón, solo para ti, dice. Hola, no agarran Cash. ¿Qué es esa? Que si no agarran Cash App, ¿qué es eso? ¿Tú qué sabes en inglés? ¿Qué es eso, mija? Ay, yo apenas me acomodo el chiricuete. Yanés Samaniego, buenos días. El número aquí escrito, Chago. José Martínez, ¿quién es WhatsApp en este número? A ver, ¿quién me ayuda, por favor, a poner el número? Angie, si está por ahí, ayúdenme. Don José Saucedo. A ver, ¿quién me ayuda? 433-108-76-77-433-109-1808. Juan de la Rosa, saludotes, Chava Flores. Quiero un número, Brian Elizondo, para Andera de Corazón. Dice, en la publicación te dije que a ti, dice, para que te envíe dinero más rápido. No sé qué es esa madre, mija. Ándele. 108. Los dos, eso mi yo-yo, Jumpers. Eso mi yo-yo. Ay, mi yo-yo. Pues aquí está la Super Cheyenne. Márquenos. Aprovechen. No se quejen. Vendan el frijolo. Vendan lo que al cabo de todo el mundo se lo roban. Vendanlo. Vendanlo ustedes. Arriesguense ustedes. Es la rifa de esta Super Mega Cheyenne. Es la de lujo, eh. Es la de 4x4. Vea el rodado. Para que usted. Aparte. Si usted. Si esta Cheyenne se va. Si se la gana a una gente de Puebla. ¿Qué le vamos a dar? ¿Camote o qué? Para que se la lleven. Le vamos a entregar la Cheyenne. Primero que nada con su tanque lleno hasta el pool. Eh. Eh. Le vamos a dar 10 mil pesos en efectivo. Un bono extra para gastos. O para que hagan el trámite de las placas. Para lo que lo quiera utilizar. ¿Un bono de 10 mil baros? En efectivo, así es. Dice. Cuau Ramos Chago. Dice. ¿Pero cómo se hace desde Estados Unidos? También les mandamos nuestra forma de pago. Pueden participar desde cualquier parte de la República y la Unión Americana. Claudia del Sol Reyes dice. ¿Dónde o cómo se compran los boletos? Vienen por numeración. Obvio. Sí, así es. Enseñenme un boleto. Le enseñamos. Enseñenme un boleto. Miguel Limón R. Pongan directo desde los USA número de WhatsApp 433. Ahí va mi Rocío Gómez. Este sería un boletito físico. Mire, este es un boleto físico. Aquí está. Ajá. Te voy a enviar hasta un queso. Un quesito. Ay, nomás para que veas. Un quesito menonita. O un queso de rancho. También. Para que te hagas unos chilaquiles. ¿Verdad? Así es. Rocío Gómez, apunten 433-108-766-77. Otro número de WhatsApp 433-109-1808 para que tú te lleves esta súper Cheyenne en esta, Padre Santo. Se suben solitos o se suben solitas como usted la quiera. Vea nada más. Por solo 699 pesos, puede ser suya. Mi Yoyo, gracias, mi Yoyo. Aquí está. La súper Cheyenne de lujo. 4x4. Gonzalo Falcón, ¿cuánto vale el boleto? La mínima cantidad de 35 dólares. Peso mexicano, 699. 699 pesos. Veas un color perla. Bonita. Así es malteada. La súper Cheyenne. ¿Cómo te mirarás con la banda ahí arriba, viejón? Paseando a tu mujer. Y a la que no es tu mujer, no la subas. Porque después tu mujer la baja de las greñas. Romero Lázaro, cómprate un boleto. No. Estoy esperando que me lo piches. Fabiola Martínez Ricaldá. Ahí dice Chago. Ya tengo mi boleto. Eso me da para arriba. ¿Qué pasa? Si no se... Olivia Díaz, mija. Ay, mija. Es como cuando tienes a tu viejo. Que está contigo. ¿En quién estás pensando? Gobiérnate. Pues se están vendiendo, mija. La rifa ya está en su marcha. No la vamos a suspender. Ay, mija. Tú no... Tú deberías de llamarte Negativa Díaz. No, Olivia Díaz. Negativa Díaz. Gobiérnate. Olvídalo. ¿Quieres? Adiós. Juan José Fernández Dueñez dice... Ahorita nos vemos. Yo quiero uno. Ya está, mi... Juan... Ya está. Véngase. Estamos en Sombrete Zacatecas. Estamos ubicados en la Avenida Hidalgo. Exactamente frente a la parroquia de San Juan Bautista. Esta. 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 Sí, esta. Puede ser suya. Super Cheyenne. 2020. 4x4. De lujo. Presorteo. 24 de diciembre. 7 de la noche. De 30 mil pesos. Se van a entregar en... Como dicen ustedes los gabachos. En efectivo. Saludos hasta Chicago. Compre su boleto. 4-33-108-76-77. ¿A cuánto el boletico? 699 pesos. 35 dólares. Sandra Mier. Es H&N. Es para la mujer que suba la banda. Exactamente. Cuco Domínguez. Buen regalo. Mija. Aquí. Buen regalo de Navidad. De Día de Reyes. De Día de la Moe y la Amistad. De todos. Olvídate que te ganan esta H&N. No más que no te vaya a dar un infarto. Padre Santo. Te avientas tu... Sí. Tu... Tu veganín o tu aspirina. No te vaya a dar un infarto cuando te digan te la llevaste. Invitas al Chago Ramos. Javier González González dice... Perrona. Mamalona. Así está la H&N 2020. Compra tu boleto. Arriesgate. Mijo. Si te ganas. Si te gastas el dinero. En otras tonterías. En una peda. ¿Cuánto no te avientas de andar de dadivoso? Dice Antonio Alaniz. Yo ya compré el mío hace dos semanas. Esto me da para arriba. La H&N 2020 se va. Vamos a ver a dónde se va. Vamos a estar transmitiéndole completamente en vivo. Para que los nervios. Qué nervios. Qué nervios. ¿Quién se lleva los 30 mil pesos? A ver quién se los lleva de esta... En el pre sorteo. Tiene seis oportunidades de ganar seis. Recuérdalo. Seis. Está súper Cheyenne. Mira. Comparta nuestra transmisión. Gracias a la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube. Santiago Ramos. Ahí estamos. Compártalo. Javier y nomás Morales. Dice. ¿Cómo le puedo comprar? Dice. A nombre de quién se pone el dinero. ¿Cómo estamos? Saludos a los paisanos que ya llegaron. Que ya andan paseándose. No se bajen a saludarme. No se bajen a saludarme. Nos gritamos de lejecitos. Sandra Mied. Llévatelo a Chalchihuites. Dice. Para mandar comprar mis saludos. Miren. Ustedes pueden marcar ahorita. Márquenle. Y los atienden y compran su boleto. Ahorita lo anotan. Oigan nomás. Con esas campanadas es la alegría. Saludos hasta el Valle de Texas. María Quiroz. Ojalá se vendan todos eso. Hay que ser positivos en la vida. Siempre. Positivos. Aunque te esté cargando pifas. Tú no digas. Porque los demás les da gusto que te cargue pifas. Tú siempre. Con ese optimismo. No les des gusto. Rita Sala. Saludos. Chago desde Las Vegas. Hermosa está la troca. No mi Rita. Y más hermosa o más hermoso. Se mira uno arriba. Miren. Ahí cuando está uno tripón. Hasta lo miran delgadito. Lo miran a uno mamalón. Si está uno jodidón. Lo miran millonario. Eh. Nayeli Vaca Escareño. Ay mi Nayeli Vaca. Tienes bonito apellido mi reina. Bonito apellido. Me encanta. Saludotes. Vengan. Compren su boleto. Se rifa. La gran rifa. Sombrerete Zacatecas. México. Ahí tiene. Ahí tiene. Miren. Anótele. Se rifa. Rifa entre amigos. 433 108 76 77. 433 109 18 08. Se va a la Cheyenne. De lujo. 4x4. Un color perla precioso. Es la de lujo. Cámara de reversa. A esta camioneta son las que se manejan solas. Párate. Se para. Gobier. Ya te vi. Ya te vi. Eso me da para arriba. Mire. Aquí cabe hasta el zapatito arriba. Jesús Ramos. Esta está. Mijo. La neta. Está mamalón. Está perronón. Saludos a mis ternuritas. Ah. No son las ternuritas. El boleto. Daniel Jasso. Ojo. Ay. Ay. Qué pito. Me asustó. 699 pesos el boleto. 699 pesos. ¿Cómo están? Adiós. Buen día. Ahí está la gente saludándonos. Vea usted. Esta. Esta. Preciosura. Vea el frente que tiene. Puede ser suya por 699 pesos. La Cheyenne de lujo. Es la de lujo. 4 por 4. Vea su rodado. Es un rim 22. Nuevecito. Si usted se la lleva en el presorteo. O sea. Usted cuando se gane su camioneta. Se le va a dar un bono. Tanque lleno. 10 mil pesos. Para que se la lleve. Para que la plaquee. A su nombre. Como usted guste y quiera. Véngase. Ahorita estamos ubicados en sombrerete Zacatecas. Deje lo que está haciendo. Póngase el cubrebocas. Tráigase su gel. Y tráigase el dinerito. Los números otra vez. Ahí van Arturo Ávila. Los voy a decir calmado. Como si trajera compugido. 4. 33. 108. 76. 77. Ese es un número de WhatsApp. Ahí va el otro. 4. 33. 109. 18. 08. César Batre. Saludos. Chago. Cuídate viejón. Gracias. ¿Cómo andan viejones? Eso me da para arriba. Un chicarrazo. Ya nomás. Es más. Se me hace que haya hasta la cerveza. Me sabe a tequila. Oigan. No me marquen mis hijos. No me marquen. No sean así. No me marquen. Marquen. Marquenles a ellos. Marquenles a ellos. Al 4. 33. 108. 76. 77. 4. 33. 109. 18. 08. Esta. Sí. Esta. Esta. Puede ser tuya. Vean nomás. Chiquita. Vean nomás. La de lujo. Rifa. Presorteo. 24 de diciembre. Te puedes llevar 30 mil pesos en efectivo. En el presorteo. Tienes 6 oportunidades para ganar. 6 oportunidades. El sorteo. El sorteo máster. El sorteo fuerte va a ser el 16 de febrero. ¿Cómo estamos? Saludate la raza. Ahí está. Gracias a la gente que se para saludarnos. Manuel Solorzano Ramírez. Saludos cordiales. Dice desde Durango, Durango. Para los de Mateo Gómez. De parte de Menis Solorzano. También les informo, paisanos. Este viernes empezamos a repartir juguetes. ¿Cómo andamos? Este viernes estoy en Corrales. Para que le digan a todos los niños. Niños. No que tengan pelos en la arena Coliseo. Y grandotes no. De 14 y 12 años para arriba, no. De ahí para abajo. Voy a estar en Corrales. Voy a estar en Estancia de Guadalupe. Voy a estar en La Tapia. Y estoy en la Colonia Orión. Este viernes. Díganle a la gente. Para que sepan a los niños. Niños. No, señoras. No, señores. 699 baros para Oriente. Para que sepan. El lunes activamos. Nos reactivamos. Voy a estar en Doroteo Arango. En Aguasarca. Voy a estar en El Gato. Y voy a estar en otra comunidad. Así como llevo a la orilla. El día miércoles. Voy a estar 20 de noviembre. En Cuauhtémoc. En Flores García. El 24 de diciembre. Voy a andar aquí en la cabecera municipal. Son. Y nos reactivamos. Hasta que. Pasando el año nuevo. Seguimos con las demás comunidades. Niños. No. Serios, señoras. Y para que no se enojen. No le damos al niño que no tuvo. El Gato. Sí, Angie. Buenos días, Angie. ¿Dónde andaba? Pues aquí estamos llevándole. Márquenos. A los teléfonos. Para esta gran rifa. De esta gran camioneta Cheyenne de lujo. 4x4. ¡Poboles! El boleto cuesta 699 pesos. Usted puede marcar y adquirirlo. Y anotarse. Al 433-108-76-77. O 433-109-1808. Presorteo. Es el 24 de diciembre. De 30 mil pesos. Recuerde. Que esto se da con las últimas cuatro cifras. De la Lotería Nacional. Todo esto es. Legal. Rubén Rueda. Buenos días, saludos. Desde Sombretes, Zacatecas. Hoy estamos transmitiéndole completamente en vivo. Y toda la rifa. Toda la rifa. Usted la va a ver a través de esta su página. La página oficial de toda la paisanada. Aquí dice, aquí ando Chavo. Dice, que quería yo salir. Dice, pero está nevando allá en Nueva York. ¿Cómo tenemos el clima allá? A ver, díganme. En Manhattan. Allá en... ¿Cómo andamos? De nieve. Aquí se pronostican fuertes heladas. Pues aquí está la gente. Sigue llegando. Siguen llegando. Siguen llegando. Vengan. Vengan. Adquieran su boleto. Para esta Super Cheyenne. Cuatro por cuatro. Mamalona. Donde se suben solas. Aunque no quieran ir a las tortillas. Solitas se suben. Así es que... Y solitas las suben. ¡Gobiérnate! Si olvida lo que eres. ¡Adiós! María Jaquis. Nieve para hoy. Ande, mijo. Aquí está haciendo un frío que me taladra hasta los... Hasta los huesos. En serio. Utilicen su cubrebocas, paisaz. Angie Morán. Ya casi va a empezar a nevar, Chago. Dice, por eso mejor no voy a... A donde... Ah, no. Cuídese, Angie. Guillermo Zamora. Buenos días, Chago. Bendiciones allá en Ciudad Juárez. A toda la paisanada. ¿Ya compró su boleto, hombre? Ahorita agarrenlo para... Ándele, pues. Ándele, ándele. Ahí está la gente. Mire, comprando sus boletos. Ahí está la gente. Véngase. 24 de diciembre. Que se lleve el pre-sorteo, oiga. 30 mil varos. Ah. Gobierno, ternuritos. Ande, mijo. Yo con los 30 mil pesos me opero las almorranas. ¿Eh? Me opero las almorranas. En serio. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Ja, 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 ja. Ay, Dios mío. O, 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 me quito lo cacarizo. O, no sé. Pero hágame algo Hágame algo, olvídalo, ¿quieres? Adiós Ay, Dios mío, con esta súper chilla Ay, Dios mío Oiga, y lo dicen Se están quejando, que esto, que el otro Y tienen la oportunidad de llevarse una camioneta Bien chila Perrona, y no compran el boleto No, no En serio, saludos de Nochistlán Oiga, la gente de Nochistlán Saludote, Refugio Ábalo Chiquito, ah no, Chaguito Tenía mucho de no verlo Podría darme los detalles Y la mecánica de cómo obtener un boleto Claro que sí Irma Beltrán Chago, gobiérnate Anden Anden Reméndigos, me asustaron Hasta las almorranas Se escondieron Ay Lo vimos con este pistolo No, 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 atrás Margarita García Chafo Mira No soy chafo, mijo Soy chafa De diciembre Las cosas dice como son Saludos de Narlington, Texas Mira Ya están sacando la foto ¿Cómo me mirarían eso? ¿Verdad? ¿Sí o no? Eso Para ganarnos la troquita Hay que ganárnosla ¿Verdad que sí? Hay que tener fe en el de arriba Eso ¿De dónde? ¿De dónde? Yo De Murguía ¿Cómo está viejón? No le digo el otro nombre Nomás se llama Murguía Murguía Ahí está Ahí está Ay Sí, esos mendigos Con ese Animalote Que llevaban cargado Se me cayeron Le iba a decir Se me cayeron Las chichas Hasta abajo Del susto Chago, ya te vi Ya De cuál Mi yo Yo Jomper Saludos De Santa María del Río Martínez Romero José de Jesús ¿Para qué se ponen Tanto nombre? Por si uno no les gusta Tienen refaición No Compren su boleto 699 pesos 699 pesos Cuesta su boleto De esta Super Cheyenne De lujo 4x4 2020 Color Un color Perla Bonito Precioso Divino Encantador Miren nomás ¿Cómo me miraré ahí? ¿Me miraré Sangrón Si llego A mi trabajo En esa troca? ¿A poco Así me miraré Sangrón Si llego A mi trabajo En esa troca? ¿Cómo me mirarían? ¿Qué dirían ustedes? ¿A poco se me miraría Medio baboso Llegando en esa A mi trabajo En esa troca De albañil? Avisa y muros Saludotes Seguido Fabi González Seguido Pasa eso En serio Que se le caen Las chichas Hasta el cielo ¿O cómo? Porque Belia Pérez Buenos días Saludos A Jorge Ávila Mi Jorge Ávila Fuerte abrazo Irma Beltrán Chago dice Tengo ganas Ah yo pensé Que tenía ganas De mi Le dije Ay mija No 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 Goviérnese Olvide Lo quiere Adiós Saludos Chago Allá en Denver Colorado Angie Morán Dice Ya no Ya no vas a querer Ya no vas a querer Hablarnos No No Si claro Que si A poco Si me miraré Medio baboso Llegando a mi trabajo En esta troco No 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 Vite a Peña Saludos Desde Monterrey Chago Mándale un saludo Dice a mi mamá Teresa Peña Que le encanta Teresa Señora Teresa Gobiérnese Mija Porque ya llegó Su yujajay ¿Qué hubo mi rey? Saludos a mi chavo Eso ¿Cómo anda viejón? Paleto para la rifa Que está muy bueno Ándale Ya lo compraste Te mirarás medio sangrón Si llegas a tu trabajo En esa Si Medio baboso Te mirarás Saludos Dice buenos días Saludos allá Don Regino Ochoa Que aquí anda Diestra y siniestra Eso me da para arriba El Face Barrera Dice Chago Saludos a San Antonio No sé si sea San Antonio del Rebaje San Antonio del Ciprés San Antonio en Vicente Guerrero O San Antonio Texas ¿Cuál será? Ay Llanesa Maniego Saludos hasta Fresnillo A toda la raza de Fresnillo Fabi González González Claro que no Eso me da para arriba Compren su boleto Le voy a dar los números Apúntelo Vaya al baño Agarre papel Vaya al tocador Agarre lápiz Con el que se pinta las cejas Que luego le quedan medio chuecas Agarre esa madre Ahí le va Ya está lista Ya está listo Nosotros los gordos No utilizamos pluma Porque nos ponchamos Ahí le va el número Señoras Ahí les va 433 108 76 77 Si no alcanzó Anotar ese Ahí le va el otro 433 109 18 08 Saludos a los que me están grabando Allá era Saludos a los viejones Para ti chiquito con amor Para ti chiquito con amor Mira Mira nomás Cómo me veo Si te vas a ver medio baboso Llegando así a tu trabajo Y nada más Pero a gusto Ya no está maniego Dice Creo que no hay ningún problema En llegar En unas trocas así Chago dice Al contrario Super bien Dice Porque tendrían que En que moverte En Beckerfield California Sal ¡Gobiernes! Aguas con la desacena Señora agárrese En el arrangón Se va a quedar a tres Saludos Chago JYS JYS Aquí está La super chillene De lujo 4x4 Ya está mi rey Cuídese Adiós Adiós Saludos a la licenciada Janet Murillo En la administradora Del hospital comunitario Saludos allá en Wisconsin Fabiola Martínez Ricalday Esta Sí Esta Puede ser tuya Ve nada más Que preciosura De lujo De lujo Mire Aquí Aquí Se bajan solitas Solitas se bajan Mire 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 Bajas Que se baje solita Que se baje solita Va a aparecer Va a aparecer Alex Hernando Voy a aparecer El hijo del chapo No diga Mire Se baja solita Que le dije Súbemela Levántamela Va de nuevo Le dije que se bajan solitas No me lo quieren creer Ah Mirela 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 Ay no más Para que vea Saludos Enfrenidos Zacatecas De aquí Desde Houston Texas Saludos a Ruth Avila A toda la gente De Mesillas Fuerte Abrazo Pues aquí Está paisas Aquí Aquí está La Cheyenne La Cheyenne De lujo Véngase a comprar Su boleto Aquí estamos Ubicados En sombrerete Zacatecas México Esta es la rifa Del año La rifa Del año Saludos Desde Guerrero Específicamente Desde mi querido San José Buenavista ¿Cuánto El número? A 699 Pesos 6 699 Juanes García Bendiciones A su familia Y a quienes Le apoyan Gracias Aquí está La gente Comprando sus boletos Mire Aquí está La gente Comprando boletos Esto me da Para arriba Hay un Presorteo Hay que Grabarnos Estos Para estar Bien truchas Caperuchas Hay un Presorteo El 24 De diciembre De 30 mil Pesos Donde Si usted Para que pague Lo que debe O al menos Le abone A los intereses 30 mil Pesos Arre Voy a pedir Mi boleto El detalle Es que Cuanta gasolina Gastará Para traerla Hasta Guadalupe Zacatecas Ay mi Tony Ay este Remendio Ya está sufriendo Por la gasolina Que gasta Eso lo hubieras Pensado Antes de casarte Desgraciado Que a la mujer Ibas a comprar Calzones Chicheros Vestidos Los tangueros Todo eso Y te estás Quejando Por la gasolina Dijo Mi mamá Vete al Recabrón No No Angie No Vamos No No Nos ajusta El tiempo Mire Va a haber Varios Compañeros Que ojalá Y se repartan A las demás Comunidades Para que todos Los niños Se ajusten Yo por eso Estoy dando Mi calendario De las comunidades Que voy a visitar Ojalá Y los demás Con todo respeto Lo digo Sin afán De que se ofenda Nadie Este Vayan A las demás Comunidades Ay Ahí está Así es que Tiene Seis Mire Se lo voy a decir Bien al pasito Para que nomás Usted oiga Tiene seis oportunidades Para ganar Hay un presorteo De treinta mil pesos El veinticuatro De diciembre A las siete de la tarde Se va a llevar Con este Señora Se puede llevar Usted al querido A las playas No sé a cuáles Pero se lo lleva Señor Usted puede hacer Lo mismo Pero usted no le diga A su mujer Así Olivia Díaz No me preocupo Yo me la voy a traer Hasta Ándele Con esa Con eso A mi Olivia Díaz Con eso Con esa actitud Se la vamos a llevar Hasta Chicago Hasta allá Hay nomás Para que vean Que al cabo Ya no está El che de Donald Trump Ya no está Me caía renejo Aparte Me caía re mal Yo por eso no le hablaba Me marcaba Y no le contestaba Hasta ese lujo Y me doy Pues aquí está Esta super Cheyenne Paisas Cuatro por cuatro De lujo Veas que nada más Un color perla Precioso Con un rodado Veintidós Vea el rodado Para que no le engañen Véngase Vea su rodado Vea Llanta nuevecita De Paquiurui Los números Para que usted compre su boleto Cuatro treinta y tres Ciento ocho Setenta y seis Setenta y siete Cuatro treinta y tres Ciento nueve Dieciocho Cero ocho Y si me la gano De donde me agarro De donde agarro querido De donde lo quiera agarrar Mi arroyo Marisela De donde quiera agarrar El querido mijo Si no Si está de nalgapos Ni modo que nomás lo pucha Lo pucha De donde usted lo quiera agarrar Si tiene papado Así como yo Pues de ahí mero Sigue la gente Sigue la gente Comprando sus boletos Y esto me da para arriba Angie Morana Arroyo Marisela Lo mismo digo yo Pues de donde lo quieran agarrar Ya me vi Ya me vi Trepado en esa troca Ya nomás Ya me vi Aquí está Dice que si le huelen las patas No se suba la troca Dicen en el troquito ese Que va pasando Ahí si le huelen las patas No se suba así a la troca Dice me la voy a traer Hasta Ciudad Juárez Sandra Mier Andale Lupita Andale Paisas La rifa Mire Esta es una super Cheyenne De lujo 4x4 Vea usted nada más Vea que preciosura Le voy a pasar los números Para que les Háblenle a los jóvenes Compren su boleto Luego 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 Ernesto Bernal Saludos de Saltío Coahuila Para la familia Bernal Ramos Y familia Bernal Ojeda Dice Angie Morán A pesar de todo La verdad Miren miren Goviérnense Rifa Aquí está la rifa Chequen el dato Ahí está la Como estamos Eso me da para arriba Goviérnense Aquí está Vea usted nada más Parece que estoy tembeleque Bien nomás Vea nada más Que preciosura Ahí está Quiero ver la cara De satisfacción De la gente que se gane El pre sorteo Los 30 mil pesos La gente El 16 de febrero Es el sorteo fuerte Donde se va Esta Cheyene Recuerde que la Rifa es con La lotería nacional Con las últimas Cuatro cifras Ya te vi Ya te vi Ya llegó Tu Yujajay Ahí está Márquenos 433 108 76 77 433 109 1808 Esta 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 Puede ser suya Mi hermano Ya compraste Tu boleto Está bien Está bonito El color ¿Era? ¿Cómo te mirarás Cobrando los abonos En esa Cheyene? Te mirarás Medio sangrón Puede ser que si Ahí está el Chitín Ramos Este es mi hermano Ahí está viejón Dependiendo Dependiendo El vehículo Cambia la persona Vamos a ver Si con esto Se me quitan Las almorranas A mi Oiga paisas Si yo me logro Sacar esta cameta Voy a traer Unas almorranas De lujo Porque no Cualquier almorranas Se sientan Esta troca Voy a traer almorranas De lujo Voy a traer almorranas VIP ¿Qué? ¿Si o no? VIP Es su hermano Chago Si Angie Este es mi hermano Es mi hermano El Chitín Este es uno De mis respaldos Fuertes De mi familia Aquí está el Chitín Yerlo Allá anda Dice don Regino Ochoa Saludos A Chitín Ramos Ahí está Es todo Don Regino Usted si sabe De fútbol Claro Dijo mi mamá Esta yunta De bueyes Ay 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 Un par de sangrones Arroy Ahí mi hermano Ahí Órale No yo porque Ya ves que No sé Es que me preguntaba Dora Eh Dora Que comprele un boleto A tu mujer Andale No yo porque Que lo compra ella No Ay dios De mi vida Ya anda Viva Saludos A Chitín Ramos Ernesto Bernal Saludos ¿Quién es Ernesto Bernal? Pues no lo conozco Pero lo he oído mentar La verdad Yo no No recuerdo Quique agrimando A ver si está guapo A ver Quítate la bufanda No no puedo Porque me pega el coronavirus La mujer se llama el coronavirus Ah ya me voy Olvida lo quieres Adiós No no mira Nomás sabes que Dile Dile como dijera Que diga Cuñado ¿Cómo anda? Cuñado ¿Cómo se miraría En la Cheyenne Repartiendo los tamales Y las gordas? Terrán ¿Verdad? Ya no más Oye hermano Como dijera aquel Chiquita Déjame siento en esta Chiquita Porque ya tienes la corona La más falta que tiene el virus Dice Kika Grimaldo Te pegan las agruras Y le pegan Y más en la temporada Y le pegan estos ruidos De que ni el perro mueve la cola Ay mi hermano Oiga Salud a la gente de Oregón No me marquen No me marquen Márquenles a ellos Para que compren su boleto Sale mi hermano Te quiero mucho Cuídate Dile ahora Que existía algún boleto No pues está viendo la transmisión Márcale tú viejón Órale Porque se van a estar Vamos a estar aquí Hasta las ¿Qué va viejones? ¿Cómo están? Eso Le dio frío al chintín ¿Cómo está? ¿Cómo anda viejón? ¡Gobiérnate! ¡Comanda! ¡Romeño Norteño! ¿Qué? Un saludito Michago ¿Para quién? A todos los de Estados Unidos Ya me de eso me da para arriba Francisco Márquez Y Fabiola Márquez Y así nos vamos para arriba ¿De acá, de acá? No, de allá, de allá Eso me da para arriba ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está ¡Feliz Navidad! Igualmente ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Andele eso me da para arriba Dice gobierno ¡Ay, mi mariachi loco, mijo! ¡Ole, viejones! ¿Cómo andan? ¡Ole! ¡Ay, Dios mío! Traemos un... Es una madre acá Dicen que por arriba el lujo Y por abajo el reborujo ¿Por qué? No sé Se asustó Si le pegan a Gruras Miquica Grimaldo ¡Ay, mija! Es que... Te viste bien ¡Ay, no sé! ¡Ay! ¡No! ¡Ale, maría purísima! Pero bueno Oiga Ya, compren boletos Márquenles Márquenles Vean nada más Lo que se pueden llevar, eh Vean usted nada más Tengo frío, chago ¡Ay, Angie Morán! Como dijo la canción Cobíjate con mis alas ¿O no? ¡Qué vale! ¿Cómo está? Florería Iris La mejor florería Que hay en Sombete Zacatecas Tenemos los mejores arreglos Florería Iris Estamos frente Sí, exactamente Frente a la Clínica Del Sagrado Corazón No hay otra florería Con las mejores flores Los mejores arreglos Los mejores diseños Que florería Iris Patrocinador oficial De esta página De por un sombrete Bien informado Chago, cómprate un boleto Para mí Mi Raquel Nava Te burlas de mí Te burlas de mi panza Olvídalo, ¿quieres? ¡Adiós! 433-108 76-77 433-109 9-18-08 Esta troca Puede ser suya Presorteo ¿Cómo está? ¡Adiós! Oiga, toda la gente Que me conoce Yo que no quiero Y eso que ando embosado ¿Por qué me conocerán? Oiga Por mi timba Por mi quimil Por mi vientre abultado ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, mi hermano Eh, eh Llévesela Un presorteo De 30 mil pesos El 24 de diciembre 24 de diciembre 30 mil pesos Puede ser suyos Así es que El boleto Aquí lo están vendiendo Márqueles Voy a dar el número 433-108 17 16-17 433-109 18-08 A ver ¿Quién me ayuda? Por favor A poner los números ¿A cuánto el número? 35 dólares O 699 pesos Esta Sí Esta Puede ser suya No se la complique Miren nada más Qué preciosura Vámonos Eso Ándele Angie Tiren paro Miren nomás Los interiores Miren nomás Ay Me la ando partiendo Con la cadena Miren nada más Ay Para que usted aparte La canción Que más le guste La del caballo Gilguero La avispa loca La de la hierba Se movía La de chiquita Y loca La de rejúntate Para mí La de ya te gané Ya nos fuimos Nos vieron a los dos Todas esas canciones Usted Mire Le mete su memoria Vean nada más Qué preciosura Hay que le ponemos música No así sin música Porque luego se me enojan En YouTube Pero Échemela a andar A ver si se oye Mira Nomás le picó Ojalá Así le picaron a uno Nomás para funcionar Pronto Ay Dios Su camarita de reversa Mire cámara de reversa Mire nomás Ahí estamos viendo A los de atrás Por pinche Los estamos viendo Para atrás Ándeles Oye nomás Trae su aire acondicionado Independiente Aire acondicionado Independiente Conexión de 110 voltios Para los teléfonos Directo El UCB y todo Calefacción en los asientos Encendido de botón Controles De audio al volante Y el Cruz control también Ajá 4x4 de perilla Eléctrica Asiento Asiento del Del piloto eléctrico Copiloto es manual Ahí tienen La de lujo Sus dos llavecitas De presencia A verlas Aquí están Aquí están Ándele viejón Prende Prende a distancia Abre la La cajolita Desde el control Y también trae La opción De abrirla Desde acá también Ahí está Aire acondicionado Individual Usted lo está viendo La calefacción Individual Trae ahí Para sus memorias Sonido estereofónico Aquí nos está entrando Una llamada Le está entrando Llamada Atiéndalos Atiéndalos Esta puede ser Suya Angie Morán Pilar Prieto Dice Ahí están Los comentarios Dice Ahorita los pongan Otra vez Saludos Pili Dice Marisela Arroyo Dice Para que no Para que no Para que Digo Choquen Arroyo Marisela Chao Dice Cómo le hago Para mandar dinero De aquí de Fort Worth Texas A Francisco Ortiz A quien Mi Kiko A quien Mi hijo Vea Aquí está la gente Siguen comprando Sus boletos Venga Buenos días Y bendiciones Ojalá Que San Judita Dice Lo ayude A ganársela Se la merece Suerte Gracias María Luna Gracias Gracias Aquí la gente Sigue llegando A comprar sus boletos Aquí está Está chulada Mire Ya el arma Ahí le va Anote el número 433 108 708 Ya 76 70 Marqueles Oja Me quiere comprar un boleto Mijo Marqueles No lo pienses Pero ya Que no te escuche tu mujer Porque hoy se ha chago Ni madres Marqueles 433 108 708 76 77 O 433 109 1808 Marqueles Chiquito Chiquito Hasta te voy a dar un beso de piripitushi Mijo ¿Eh? 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 ¿Eh?